Las precandidaturas para elecciones del 2021 deben registrarse antes de diciembre. Esto ha desatado una lucha en el interior de Morena, entre los que destacan los superdelegados. Esta figura institucional creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y cuestionada en su momento como una forma de instalar un vicegobernador en los estados, hoy busca cobrar frutos electorales y es que ocho de estos superdelegados buscarán las gobernaturas. Estos delegados federales son Víctor Manuel Castro Cosio buscará la candidatura al gobierno de Baja California Sur. Indiria Vizcaino Silva irá por la gobernatura de Colima. Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado de Chihuahua, será reemplazado por Berta María Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Trabajo Luisa María Alcalde. Pablo Amilcal Sandoval Ballesteros, quien fuera delegado de Guerrero y hermano de la secretaria de Función Pública Irma Heréndira Sandoval, será sustituido por Iván Hernández Díaz. Hugo Erick Cervantes buscará la gobernatura de Nayarit y lo reemplazará Raúl Anaya Rojas. Lorena Cuellar Cisneros, exdelegada de Tlaxcala, será reemplazada por Carlos Luna Vásquez. Manuel Peraza Segovia irá también por Tlaxcala y Gilberto Ruiz por Querétaro. Cabe mencionar que el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramiro Obrador, dejó su cargo en la administración de Alán Augusto López para buscar ser presidente municipal de Macuspana, en Tabasco. Para Canal 6, Pepe Arriaga.